¿Qué pasa con la vaca? ¿Quién se me lleva la mano? Sí, ese sí se pasó, uno ya está muerto del calor y hay una piscina de agua, de río, de esas verdes, oscuras, de fondo blandito que uno de verdad siente como cosas nadándole ahí y un cucarón multicolor en el borde diciendo ¡Métame niño, métame! Y uno de verdad siente como cosas nadando como cosas que suben, suben y después vuelven y se bajan ¡Ay no, no, no! Y uno al lado se le mata un cucarón así y empieza con ¡Ay no, no, no! ¡Papita, papita! Y un señor de una finca, ¡Uy! ¡Ese es terrible! ¡Ese es bravo! ¡Ese es el matatigre con la roja pecho amarillo! Ese le deja el luche Ese le deja el gusano El gusano le busca el cerebro A mí me picó uno cuando niño y uno no hay ganas de llegar ¡Uy! ¡Gracias!